A continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Estamos en Tribuna Política y hoy con el análisis del debate del Grupo Extra de El Día de Ayer. Nos acompañan don Gustavo Araya. Muy buenos días, don Gustavo. Y doña Argentina Artavia. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, gracias por apoyarnos, gracias a usted en su hogar y cordialmente invitados y, por supuesto, a participar en las redes sociales porque sus comentarios también los leemos. Muchísimas gracias. Gracias. Inicio, don Gustavo. ¿Qué considera usted más relevante de los señores candidatos? ¿Cómo podemos realmente poner sobre la mesa el debate de anoche? Lo que primero haría es contextualizarlo. El debate es un fenómeno que se da en el PUSC en un determinado estado en el que se encuentra el Partido Unidad Social Cristiana. Y empezaría por ahí. Digamos, me parece que hay tres características relevantes. La primera de ellas es que no hay, a nivel del Partido Unidad Social Cristiana, grandes debates o grandes diferencias que estén marcando, digamos, una separación de puntos de vista que permitan, y esto se ve reflejado no solamente en los candidatos, sino en cualquiera otro de sus miembros, que permitan tener, digamos, claridad de que hay disputas internas respecto, por ejemplo, del modelo de país que se debe seguir. Las diferencias siguen siendo de formas, las diferencias siguen siendo, digamos, a nivel muy superficial respecto a cómo harían un enfrentamiento, por ejemplo, del tema del déficit fiscal, o cómo harían con enfrentarse con el tema de infraestructura, lo cual hace que esas no grandes diferencias a nivel de planteamientos ideológicos dentro del PUSC estén reflejadas en sus candidatos también, digamos, con lo que uno podría ver con no grandes encontronazos a nivel, digamos, de cómo hacer las cosas o cuáles son los planteamientos de fondo. Eso es lo número uno. Lo número dos es que estamos enfrentando a una misma generación. De alguna manera, no hay dos generaciones diferentes, de alguna manera no estamos enfrentando a dos liderazgos marcadamente distintos. Ambos tienen una formación muy similar, bueno, no muy similar, digamos, en el sentido de formación académica, ambos son abogados, ¿verdad? Sino que estamos enfrentándonos también a una formación política muy similar, ¿verdad? Los dos son líderes que vienen, digamos, que es la... esta generación de años sesentas, que están en sus sesenta años, en los cuadros cercanos, lo cual hace que, digamos, esté muy... Para ellos todavía el 48 sigue siendo, a través de sus padres y de sus abuelos, un hito importante. Un referente. Un referente importante, mientras que... y eso hace, digamos, que tengan cierta lejanea con un grupo de la población, ¿verdad? En donde no sienten, como diría don Rafa, a Costa Rica en el corazón, porque no es un tema tanto de pasiones, ¿verdad? Ni tampoco es las ganas de hacer las cosas que dice don Rodolfo Pisa. Este enfrentamiento de una misma generación, distancia de generaciones que tienen menos de cincuenta años, y que efectivamente, digamos, les resulta de alguna forma difícil de hacer ese conecte, ¿verdad? Esa conexión. Y número tres, para ya callarme, y no tomar mucho tiempo, es que me parece también que... Esto es una disputa prácticamente, de momento, pareciera que es una disputa de dirigencias. Sea de dirigencias de base o sea de dirigencias, digamos, de niveles superiores, en cualquiera de los dos casos, la alta dirigencia o la baja dirigencia, en cualquiera de los dos casos, tanto don Rodolfo como don Rafael Ortiz, tienen elementos de una y de otra, ¿verdad? Pero sigue siendo un tema de bases, un tema de estructura del Partido Unidad Social Cristiana, lo cual no ha logrado permear más allá del Partido Unidad Social Cristiana, digamos, no ha logrado hacer ese conecte también con la ciudadanía, ¿verdad? Que no tiene necesariamente un tema de rescate de valores social cristianos, que no tiene un tema, digamos, de rescate de principios que antes, de nuevo, fueron importantes, y que no es que no lo sean hoy, pero son relativamente menos importantes que otros principios, que tienen que ver más con la cotidianidad de las personas, de las grandes masas que hoy están esperando respuestas de los partidos políticos. En esos tres elementos me parece que tenemos un distanciamiento y por eso vemos también esa, como que le falta fuego, ¿verdad? Para encender precisamente las pasiones y las ilusiones de la gente que están más allá del Partido Unidad Social Cristiana en este momento. Argentina. Creo que lo que vimos ayer fue un partido que no está dispuesto a hacer show político, ¿verdad? Y menos en cámaras, menos cuando acaba de pasar un proceso similar en su partido contendor por excelencia, el Partido de Liberación Nacional, que visibilizó demasiadas fracturas que todavía hoy no han podido subsanar. Y creo que ayer la mesura, la cordialidad, el respeto que había entre ellos se notó. Era como, te voy a decir esto, pero suavecito, ¿verdad? Que se quedó incluso en evidencia muy visual cuando se dieron la mano, pero además, ¿verdad? Te jalo para acá, te doy un abrazo fuerte, como muy suaves, ¿verdad? En formas. Don Rodolfo lo dijo, tenemos objetivos similares, pero los métodos para alcanzarlos son distintos. Y, salvo algunos temas muy puntuales, que probablemente los vamos a señalar en el transcurso de la conversación del día de hoy, no hubo demasiadas diferencias, pero sobre todo creo yo que teniendo esos cuidados, ¿verdad? De no maltratarse demasiado, porque saben además que cualquier cosa que digan y que los enfrente fuertemente en este tipo de actividades, va a ser utilizado posteriormente por quienes ahora están capturando en videos pequeñitos para luego publicarlo en redes sociales, o para hacer memes, o, ¿verdad?, que sirvan para elementos que jueguen en campañas cuando ya se dé la campaña nacional. Entonces, creo que eso sí fue muy evidente. Un Rodolfo Pisa creo que más cómodo en el debate, utilizando mucho, ¿verdad?, las frases que ya nos acostumbró en la campaña presidencial pasada, aquellos dichos, ¿verdad?, y esas frases muy coloquiales, a veces creo que se le va un poquito a la mano, pero bueno, ese es su estilo, y creo que un Rafael Ortiz un poquito más acartonado, digo, yo lo vi como muy rígido. En algunos temas sí como que se soltaba y hasta se emocionaba un poco, pero creo que esa fue como la dinámica, sobre todo en cuanto a formas, ¿verdad?, y eso también marcó mucho el desempeño de ambos. No profundizaron temas, creo que, al igual que lo señala mi amigo Gustavo, el tema de que ellos no se enfrentan, pero las estructuras sí, y eso fue evidente en los comentarios, ¿verdad?, en redes sociales, de esa estructura que apoya a uno y otro, que sí, señalando las diferencias, ¿verdad?, o los elementos que los diferenciaban de uno y otro. ¿Lo ven las estructuras?, pero mi pregunta es, ¿lo verá la ciudadanía? Yo creo que no. Creo que ayer ese debate no despertó pasiones, ¿verdad?, creo que se comportaron los dos en un nivel bajo de pasiones y de emociones, entonces eso difícilmente va a, en este momento, a calentar a la ciudadanía, de manera que se vuelque, ¿verdad?, como en la defensa de los valores socialcristianos, y eso como en algún momento lo quiso señalar don Rodolfo Pisa, ¿verdad?, que están levantando la bandera de la unidad y demás. Creo que el lema, si se quiere, digamos, etiquetar de alguna manera lo que sucedió ayer, el lema es mantengamos la unidad porque después nos puede salir demasiado caro empezar a cerrar fisuras. Si no recuerdo mal, el Partido de Liberación Nacional, cuando se hizo el debate del Grupo Extra, también estaban como con ciertas precauciones entre ellos, trataban como de cuidarse, de no maltratarse, pensando en lo que iba a pasar a futuro. Los señores del Partido Unidad Social Cristiana dicen, no queremos repetir los errores, estamos tratando de aprender de los otros para no incurrir en los mismos errores. ¿Se vio reflejado eso anoche, Gustavo? Sin duda, Isabel, pero es que es diferente. El PLN sí está pasando por fisuras importantes, como lo señalan a Argentina. Pero quedaron y fueron visualizadas más adelante, en el proceso empezaron como muy quietos también. Empezaron muy quietos, precisamente, pero es cálculo electoral, ¿verdad? Era cálculo a ver hasta dónde podían golpear, hasta dónde podían llevar, en un momento de, hey, usted lo vio y se desató, ¿verdad? Exacto. En este caso, el asunto es que efectivamente, y eso lo refleja claramente, digamos, si lo pusiéramos de manera gráfica, usted ve, traje azul, corbata roja, camisa blanca. Traje azul, corbata roja, camisa blanca. Usted pudo haber hecho ayer el cambio de los candidatos de lugar, haber preguntado incluso en otro orden y el resultado hubiese sido lo mismo. ¿Por qué? Porque no existen esas diferencias, ni de personalidad, ni de propuestas programáticas, que efectivamente zangen y que uno diga, bueno, aquí es lo que hay, es una lucha, una pugna tal que efectivamente esperemos de aquí a unos 10 días y se están matando. No la existe. Este no es un cálculo. Este es más bien medidas para ir ensayando algo que, en el caso de don Rodolfo Pisa, como bien lo señala Argentina, ya ha pasado por ahí, ya ha tenido debate, ya ha tenido debates a nivel de candidato representante del Partido Unidad Social Cristiana. Entonces, un debate interno, digamos, es un debate que ya se siente cómodo, ya es un nivel distinto, ¿verdad? Ya él es de primeras ligas, entonces bajar a un partido más en el cual tenga que verse involucrado para poner sus posiciones no le va a hacer diferencia. Don Rafael está haciendo un upgrade, digamos, de alguna manera, de ser alguien que ha domado ese ganado bravo, como le dicen en la Asamblea Legislativa. Bueno, hace el upgrade, es un subir un poquito a tener que lidiar con un tema de una campaña nacional, pero tampoco, digamos, lo pone en grandes situaciones complejas. Pasar a tener el debate con su amigo, compañero, a quien conoce perfectamente a nivel personal y demás, como es Rodolfo Pisa o a don Rodolfo con don Rafael Ortiz, digamos, no es mucho lo diferente que pueden tener en el debate de ayer o en el debate que mostraron, como ellos señalaron, con las cámaras o en el que van a hacer más adelante. Esto es un asunto más de formas, ¿verdad? Y vamos a ver una perpetuación de este tema. Bueno, probablemente, y me atrevería a decir, aunque soy quitado para hacer premoniciones, pero a diferencia del Partido de Liberación Nacional, que todavía no ha dejado de estar en pre-campaña y sigue sangrando su pre-campaña, porque no ha logrado zanjar las diferencias internas, el Partido de Unidad Social Cristiana va a llegar sin mucho problema. Y por lo mismo se atrevieron ayer a decir, gane quien gane, ahí voy a estar. Y el otro le dijo, bueno, si yo gano, espero que usted también esté. Exacto. ¿Por qué? Porque es un tema de que, efectivamente, ya hay un acuerdo tácito de que lo que se dé en la elección en el próximo mes de junio, eso va a ser lo que van a respetar y con eso se van a ir probablemente para la elección nacional. No tienen grandes diferencias. Sin heridas, sin resentimientos. Probablemente con algunas heridas leves, ¿verdad? Pero a nivel de estructura, creo yo, esas heridas van a estar en estructura. Exactamente. Y no ellos, porque ellos saben lo costoso que es, que a nivel de esas figuras, de esos dos liderazgos similares, como ya lo dijo Gustavo, hay muchas cosas que comparten. O sea, cuando nosotros empezamos a escuchar el debate y decían, es que, ¿verdad?, rememorando de cuándo son socialcristianos y diciendo cuál había sido su militancia. Entonces uno dice, sí, están sacando las medallas, ¿verdad?, pero ninguno tiene más medallas que el otro. Quizás en temas de los cargos públicos que ha ocupado y en eso, digamos, don Rodolfo le lleva la delantera a don Rafa. Pero más allá de eso, yo creo que los dos le dijeron a sus partidarios, esténse tranquilos porque los dos tenemos valores socialcristianos, porque los dos empezamos, y don Rafa hasta dijo, yo fui guía y participé en transportes, y verdad, como ya yo pasé por todos esos espacios y ahora estoy aspirando a la presidencia. Entonces, en nosotros no tienen que tener temor. Cualquiera de los dos que llegue va a levantar la bandera, que incluso eso lo dijo don Rodolfo, va a levantar la bandera de la unidad. Entonces saben que a ese nivel es demasiado costoso, porque después el tiempo va a ser muy reducido. Tienen junio, pero no van a tener demasiado tiempo para recomponer estructuras porque recordemos que lo que también se escoge el 4 de junio son esas estructuras que van a definir quiénes van a ser los candidatos y candidatas a diputados. Y ahí sí es donde está la fisura. Ahí sí es donde se puede ver las diferencias, porque incluso ante una pregunta directa, y en eso fue muy fino, don Rafa, al decirle que qué opinaba sobre el tema de género, porque ahí es donde ha estado el problema del por qué no se ha producido la asamblea que va a definir el tema de las diputaciones y quién encabeza qué con el tema de la paridad horizontal. Y don Rodolfo se cuidó mucho porque él sabe que si habla antes de tiempo es un tema que le va a jugar en contra el 4 de junio. Entonces, hay problemas de estructura, sí, porque en cada una de las provincias se juegan partidos diferentes y no le sirve a don Rodolfo decirlo antes del 4 de junio porque se compromete o se descompromete con gente con la que ya ha hablado que está segura en su tendencia y que le puede desacomodar el rompecabezas. Entonces, mejor eso dejémoslo para después. Pero eso es lo que hoy sí está generando problemas en la estructura y que se ve todos los días en redes sociales cuando las dos tendencias están una y otra vez. Uno tratando de que se resuelva antes del 4 de junio y otro diciendo, no, mejor despuesito, mejor despuesito. Pero eso sí va a generar discusión. Y esas son las heridas que yo me refiero, de las que sí van a quedar. Sí. ¿Verdad? Porque efectivamente son las únicas que están mostrando alguna diferencia ¿Verdad? Al día de hoy, si ven incluso, no es por hacerle publicidad, ¿verdad? Pero al medio hermano. También, también. En el diario Extra aparece hoy precisamente las reacciones tras el careo. Dice acá, si ustedes ven a don Jorge Eduardo Sánchez, a don Johnny Leiva, a don Gerardo Vargas, a Pablo, a mismo Pablo, ¿verdad? A un colega que no es social cristiano, ¿verdad? Pero es un colega analista, politólogo. Bueno, no politólogo, él es abogado. Pero, doña Esmeralda Britton y don Ricardo Toledo, si usted no lo ve, es un asunto de persona versus persona. No es de planteamiento ideológico versus planteamiento ideológico. No es de idea versus idea. No hay una sola que usted diga, bueno, mira, sí, le sacó más rédito al tema de la caja que al tema del manejo de la Asamblea Legislativa. No, no. Todos, sin distingo alguno, lo que hablan es de la diferencia entre personalidades, el tipo de liderazgo que se puede ejercer en uno u otro caso. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, en efecto, aunque se quiera ver de que los dos tienen, son, vamos a ver, en cargos políticos han tenido diferencias, en realidad no. En realidad son dos generales de batalla que sus partidos los han llamado al campo, uno al frente de la caja, el otro al frente de la Asamblea Legislativa, y los dos tienen medallas que exponer. Los dos han sido exitosos en las batallas que han tenido que lidiar. Entonces, no hay grandes diferencias tampoco ahí. Esto se va a ver reflejado en cómo los puestos y los cargos de la distribución del poder, propiamente dicho, vaya a quedar el 4 de junio, y ahí es donde vamos a ver efectivamente enfrentamientos serios, pero por la distribución de los cargos. Por eso es importante cómo vaya a llegar esa unidad social cristiana. Cristiana, al 4 de junio, si va a llegar dividida o va a llegar unida, y cómo va a pasar después del 4 de junio, si va a llegar dividida o unida a una campaña nacional, y va a depender de cómo se respete o cómo va a ser el cálculo que se vaya a dar en la estructuración del partido. Porque además, Gustavo, esa fisura se vio el 1 de mayo en la Asamblea Legislativa. Justamente esa división que se da de la fracción, de la unidad, es porque hay temas, ¿verdad? Uno se echa la culpa al otro, digamos, en cuanto a tendencia, de por qué no se han podido concretar las convocatorias a la Asamblea. Ayer más o menos lo dijeron, ¿verdad? Que es que finalmente no hubo quórum. O sea, no es que no hay quórum, es que hay una desmovilización, ¿verdad? De partidarios para que la Asamblea no se dé y no se discutan temas que no es conveniente que se den. Entonces, esas cosas que ya se venían dando desde hace algunos meses, se pusieron en evidencia el 1 de mayo cuando don Rafa andaba por un lado y la otra parte de la fracción, los otros cinco miembros que andaban con don Rodolfo por ahí, pero además con quien tuvimos de invitado ayer aquí, ¿verdad? Don Pedro Muñoz como presidente del partido y que él ayer trató de minimizar, ¿verdad? Esas diferencias, pero que son diferencias al fin y al cabo que van a pesar en la contienda electoral. Y es lo que van a tener que ver cómo solucionan de cara a la campaña nacional. Nada más para cerrar, para poner un ejemplo de lo que está diciendo Argentina que es absolutamente válido respecto de qué tipo de pus tenemos hoy en día. El propio 1 de mayo se vio reflejado que era un asunto más de por qué colocar a alguien, era a quién colocar, era un tema de personas, más que de banderas o agendas, ¿verdad? ¿Qué está pasando hoy con las comisiones legislativas y donde está involucrado el Partido de Unidad Social Cristiana? Bueno, es más, un tema, no están discutiendo ni siquiera si los impuestos van o no van, o si es mejor atacar el gasto que el ingreso. Están atacando, no atacando, están discutiendo si doña Rosibel queda por fuera o va don Jorge Rodríguez. Es un asunto más de personas y por lo tanto referentes de sus propios movimientos que efectivamente, digamos, grandes luchas o grandes diferencias de lo que tengan que ver con los temas o la agenda nacional. Esas similitudes, esa forma armoniosa, el hecho de que lo que presentan ustedes sobre la mesa son tan iguales, no hay muchas diferencias entre uno y otro que tanto suma o que tanto debilita al Partido de Unidad Social Cristiana frente a una convención y, por supuesto, frente a una elección en febrero de 2018. Hacemos una pausa y venimos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tienes que hacer este domingo a las 8 de la mañana? Pues quédate con nosotros en tu programa Domingos en Familia con toda la gente. Domingos en Familia con toda la gente. Es un programa lleno de paz, psicología y soluciones. Este y todos los domingos a las 8 de la mañana. Domingos en Familia con toda la gente. Una televisión sana y solo aquí en Extra TV. Banco General presenta. Sube la mano, suba 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 la mano. ¡Vamos acá! ¿Con quién vas a bailar? Con el PH. ¿Con quién vas a gozar? Con el PH. No te tento a la guiar. En el PH. Y si no vas, se lo vale mi hierba. ¿Con quién vas a bailar? Con el PH. ¿Con quién vas a gozar? Mi gente, recuerde, 20 de mayo. Picachos, Paraíso Cartago. Dos de la tarde, concierto con la cuarta y comando Tiburón. Ocho de los mejores instructores. La clase más grande de cardio, de Costa Rica y Centroamérica. Y este año, romperemos el beco. Patrocina Only Way. Patrocinan, carrocería y pintura Repout. Protex, Curves, formas creativas. Diario Extra, un evento más de Only Way. Te invitamos a que inicies tus mañanas de la mejor manera, disfrutando de la revista matutina Atrévete con Fanny, de lunes a viernes a partir de las nueve de la mañana, por Extra TV. Rincón Taurino, se transmite todos los sábados a las dos de la tarde. Un espacio dedicado al arte taurino y equino. Entrevistas, montadores, ganaderías, cabalgatas y muchas sorpresas más. Sólo por Extra TV, el canal del pueblo. Muy bien, continuamos en Tribuna Política. Y señores, suma, resta, ante la convención y la elección nacional, Gustavo, Argentina, sus posiciones. Entonces, esas igualdades. Suma para unas cosas, resta para otras. Y aquí la que vale la percepción, digamos, de la población, ¿verdad? Quien había que preguntarles a la ciudadanía, efectivamente. Vamos a ver, ¿en qué suma? Suma en que efectivamente nos podemos concentrar más en los planteamientos programáticos que en las diferencias y en las superficialidades que puedan representar las formas, ¿verdad? Eso, digamos, es, entre comillas, positivo. Esto resta en el sentido de que entre menos debate exista realmente, entre menos encienda las pasiones, de ahí más vamos a acudir a una campaña o estamos, digamos, de alguna manera expuestas y expuestos a que asistamos a una campaña con muy poco brillo, ¿verdad? Con muy poco calor, con muy poca pasión y la política es en mucho más pasión que razón. Y por lo tanto, entonces, digamos, mover ese 54% que dice la encuesta del CIEP, del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, del pasado mes de marzo, tratar de mover ese 54% de personas que hoy dicen estar apáticas, ¿verdad? O estar indecisas o estar incluso sin partido, sin ninguna preferencia electoral de momento, va a ser muy difícil. Y eso es negativo, ¿verdad? Porque va a acudir menos gente a las urnas con ese nivel, digamos, de convocatoria, ¿verdad? De que haya fuego en este proceso electoral. Pero también, para mí es negativo en el sentido en que, de alguna forma, podría ser campo fértil para que otro tipo de liderazgos, más incendiarios, que confonden el fuego con el incendio, que confonden la pasividad con, ¿verdad? Con más bien con el populismo, tengan ahí un terreno fértil y entonces esto se convierta, digamos, en el escenario idóneo para, digamos, recién llegados, no deseados necesariamente por un tema de carácter democrático o institucional, ¿verdad? Entonces, también eso es, no solamente es un tema positivo o negativo, sino también, digamos, una amenaza para el tema institucional costarricense que me parece que también deberíamos de tener algún cuidado. Argentina. Cada partido define su estrategia, ¿verdad? De cara no solamente a sus procesos internos, sino también, perdón, a lo que va a ser la diferenciación con respecto a los otros partidos políticos. Creo que la experiencia de Liberación Nacional y lo que impactó en la ciudadanía es lo que los está haciendo hoy tomar la decisión, creo yo, de ser extremadamente cautos, ¿verdad? De, como hemos estado señalando, de no revelar demasiadas fisuras, que no los vean peleando tanto, ¿verdad? Porque a la gente a veces le gusta, ¿verdad? El circo romano, ¿verdad? Que corra sangre y que toda la cosa, pero también con medida. Y ellos creo que tomaron la decisión de moverse hacia ese extremo de mejor cuidemos las formas y guardemos baterías para lo que viene después. Como dice Gustavo, bueno y malo, ¿verdad? Bueno porque hay fisuras que se quedan ahí, digamos, para lo interno. Y lo malo es que no hay desde ya esa llamada al apasionamiento, ¿verdad? A la emoción fuerte que me puede despertar un candidato y que yo digo, ok, ese es al que le voy a apostar porque tiene sangre en las venas, porque, ¿verdad? Tiene la pasión que este país necesita para sacarlo adelante. Pero bueno, creo que son estilos, son decisiones que toman los partidos. Ayer don Pedro Muñoz nos decía, vamos a abrir el partido porque la convención va a ser abierta, solamente tienen que firmar, ¿verdad? De manera similar a Liberación Nacional, pero también la pregunta que sigue aquí es, ¿cómo lograr que la gente se motive para participar en la convención? ¿Cómo hacen que se levanten un domingo para ir a votar? Si no hay de parte de ninguno de los dos precandidatos esa emoción que los impulse. Creo que aquí, de nuevo, la estrategia que están trabajando y que también, según lo que decía don Pedro ayer, hay mesas receptoras de votos lo más cerca de la gente que se pueda y por eso van a tener en cada distrito, nos decía ayer, creo que están apostándole mucho a esa estructura territorial que saque a la gente y que mueva a la gente. Creo que en eso es donde más, en la motivación que ellos lo están haciendo. Creo que de aquí a que termine el proceso, por lo menos de convención, el próximo 4 de junio, esta va a ser la lógica, esta va a ser la dinámica. No los veo fuertemente interesados en que esas divisiones o esas diferencias que puedan tener en cuanto a ciertos temas sean marcadamente expuestas precisamente por el cálculo que pueden estar haciendo de lo que les afecta. Y eso es, creo que lo que está pesando en el comportamiento de ambos, porque si ustedes lo ven, no es solamente ahí, ¿verdad? Son otros momentos también que han tenido que con mucho respeto y cordialidad han estado manejando temas que pueden ser sensibles, pero que asumo que podrían revisarlos y discutirlos después, no de frente a las cámaras que les puede salir demasiado costoso. Sí, un tema importante acá, Isabel, es que me parece, ¿verdad? Esto es percepción por lo que, digamos, por algunos síntomas, por decirlo de alguna manera, se vio el día de ayer y se vio con don Pedro, también el día de ayer en la mañana. Y es lo siguiente, la unidad social cristiana, y para ponerlo, digamos, con nombres y apellidos, ni don Rafa ni don Rodolfo están haciendo la tarea. Y me voy a explicar. Tener propuestas no solamente es un asunto de oferta, también es un asunto de demanda. O sea, hay que ir a ver qué es lo que quiere el país para poder tener una oferta programática que se adecue a esa demanda que tiene la población. No es un asunto de feeling, no es de que voy a Aguasarcas, no es de que voy a Punta Arenas, no es de que voy a Huásimo, no es de que voy a Nicoya, y con eso yo entiendo perfectamente qué es lo que quiere la ciudadanía. No, se trata de hacer la tarea bien, se trata de ir a ver los indicadores nacionales e ir, más allá de tener el dato, que eso se vio demostrado en el debate, hay quienes, tanto don Rodolfo como don Rafael tienen el estudio de los indicadores, pero tienen que hacer algo más, tienen que empezar a agrupar para efectivamente tener un tema o dos o tres sobre los cuales gire su campaña. Es que no puede ser posible que tengan respuestas para todo, tratando de dispararle a todos los blancos que se les ponen, porque sí tienen una respuesta para vivienda, sí tienen una respuesta para pensiones, sí tienen una respuesta para trabajo, tienen una respuesta para seguridad. Está bien, deberían de tener esa respuesta, pero tienen que tener dos o tres temas fuertes que convoquen a la población para señalar, como fue la campaña anterior, por ejemplo, el tema de la seguridad, por ejemplo, o lo que fue en otras campañas, el tema de la caja, o lo que fue el tema de educación. Tener puntas de lanza bien conformadas para poder levantar esas pasiones que también no solamente se levantan desde el punto de vista emotivo, sino también racional, y me parece que no están haciendo la tarea desde ese punto de vista. Gustavo, de verdad, ayer lo que vimos fueron respuestas para problemas. No, fueron respuestas parciales. Incluso como frases cliché, ¿verdad? Es que vamos a hacer que el Costa Rica camine, y es que los mejores días están por venir, y es porque, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, ok, el metro o el tren rápido, ¿cómo lo van a hacer? Porque entonces dice, es que vamos a invertir más en infraestructura, ¿cómo lo van a hacer? Pero además, metro y tren rápido es un tema de carácter muy urbano, que está bien, el 70% de la población se encuentra en zona urbana. Claro, pero hablan también de inversión. Pero tienen también que vincular eso con otras cosas. Bueno, y eso, ¿qué repercusiones tiene para trabajo? Y eso, ¿qué repercusiones tiene para el tema de infraestructura en general? Para el tema de vivienda. Vamos a seguir enfrentando el tema de la vivienda toda concentrada en el 70%, además, en menos del 5% del territorio nacional. Me parece que por ahí deberían de hacer la tarea. Sin tomar en cuenta, perdón, Gustavo, sin tomar en cuenta, sí, el territorio por completo, pero a mí lo que más me preocupa es el cómo. Porque ahí, ¿verdad? Hay propuestas muy bonitas y que se oyen muy lindas. Atractivas, atractivas. Sí, pero... Y un claro ejemplo, digamos... Políticamente correctas. Dijo don Pedro, y hoy sale en el periódico, en el extra, vamos a estar haciendo el publicidad, que ni los likes ni los ratings votan. Sí, sí votan los likes y sí votan los ratings, don Pedro. Bueno, tiene que ir, si no va a ir a hacer un estudio de opinión pública para ver dónde concentra la plataforma programática del PUS, sea don Rodolfo o sea don Rafael Ortiz el que quede como candidato, tiene que ir a ver, por ejemplo, a las redes sociales sobre qué temas está hablando la gente. Porque eso que se ve en las redes sociales es el reflejo de lo que está atrás que se va a convertir en votos. Está bien, los votos son los que llegan a las urnas, pero ahí es donde tiene permanentemente una ventana para poder saber qué es lo que opina la gente. Precisamente, si usted lo ve, yo estuve viendo las redes sociales ayer, ¿verdad? Se hablaba del partido Sapriz Heredia, se hablaba de cualquier otro tema, excepto del tema del debate. ¿Quiénes estuvieron haciendo en Twitter y en Facebook menciones al debate que estaba sucediéndose ayer en la noche? Los partidarios del PUS que están adentro, esto se está convirtiendo en un asunto de familia. Entonces, si queda papá o queda mamá, a la familia le va a quedar muy bien. Pero esto no está convocando a otras familias, no está convocando a la familia costarricense realmente y tienen que ir a ver qué le preocupa al resto de las familias, porque no es un asunto de quedar bien solamente internamente, tienen que llegar a quedar bien también afuera. Me parece que no están haciendo esa tarea y parte de no tener fuego en esta campaña, no un incendio, no tener fuego, no tener candor, de no tener ese poder de convocatoria, proviene especialmente de que no están teniendo esa conexión con la población y saber cuáles dos o tres temas convocan especialmente el llamado y la oferta programática que ellos tienen que hacer y cómo marcar la diferencia con un partido de liberación nacional y cómo marcar la diferencia con un partido de acción ciudadana. El pleito se está quedando tan en familia que ayer hubo muy pocas menciones a identificar por parte de la población de cómo los diferencia a ellos, a don Rafael y a don Rodolfo, no con respecto a su contrincante inmediato, no, con su contrincante que ya están definidos en las otras aceras. Y ellos tienen que hacer también ese cálculo y empezar a disparar desde ya la artillería que empiece a crear fuego suficiente para poder enfrentarlos más allá del 4 de junio porque hoy tienen que hacerse de todo ese andamiaje, de todas esas municiones, si se quiere, para poder empezar a dispararlas a partir del 4 de junio. Liberación Nacional no está esperando que se defina cuál es el candidato del Partido Unido Social Cristiano. Eso tienen que saberlo. Tienen 60 años de llevar palo en la Unidad Social Cristiana en muchas ocasiones porque el candidato que sale a liberación ya empezó con la campaña muchísimo antes de haber quedado definido. Argentina, la veo haciendo ojos de yo. Me va a dar algo. No, no, es... Y mucho esto que está señalando Gustavo es un tema que uno... Uno pensaría que... Insisto, que por estrategia quizás ahora no están como disparándose y que asumiríamos que lo van a hacer después. ¿Verdad? Para esa necesaria diferenciación. Pero yo veo algo que es todavía más preocupante y que don Vladimir, se lo señaló ayer a don Pedro. Ellos están pensando en ser segundos en una contienda. Y entonces, si están pensando... Yo creo que como están las condiciones del panorama político-electoral hoy, además de los resultados de la encuesta del CIEP que dice que cerca del 70% de la gente no tiene... ¿Verdad? No está matriculada partidariamente, yo no aspiraría a ser segunda. ¿Verdad? Yo aspiraría a ser primero. Y si no me alcanza, ¿Verdad? Tener el primer lugar, pues, digo yo, ni modo, ¿Verdad? No me alcanzó, pero lo tengo un poquitito. Ellos están peligrosamente jugando a ser segundos y digo peligrosamente porque cuidado y no les alcanza. Como no les alcanzó la vez pasada. Don Rodolfo Hernández, hay algunos que no lo quieren mencionar, pero que también es un actor que juega porque ahí sí hay un elemento distorsionador del discurso de la unidad social cristiana. Porque le recuerda constantemente, don Rodolfo, y lo dijo ayer, que deberían de llamarse partido desunidad, constantemente le recuerda que él tuvo la oportunidad de ser hasta presidente de la república, pero que por las por las cosas internas, cómo se manejaban, él mejor decidió dar un pie hacia afuera, poner un pie afuera y estar en otro partido como está hoy. Esas llamadas de atención y estas alertas las va a tener constantemente. Quizás no de Liberación Nacional que es como su su oponente tradicional, pero sí va a tener ahí una una constante alerta y una constante espinita de don Rodolfo Hernández. ¿Verdad? Y esta figura que ya los conoce desde adentro les va a estar señalando y marcando el camino y marcando pauta. Entonces, cuando tienen esta pasividad y cuando tienen ok, no nos peleemos mucho porque después vendrán otras cosas, yo creo que deberían ya estar definiendo no solamente cómo van a resolver de aquí al cuatro, sino como bien lo señala Gustavo, después del cuatro qué va a pasar. Porque ahí es donde yo no estaría tan clara que los que resulten perdedores de esa contienda por ocupar las papeletas de diputados se vayan a quedar tan tranquilamente sentados o tan tranquilamente apoyando a su opositor, a su oponente en la unidad. ¿Podríamos estar aquí pensando que va a haber como una desbandada para irse a la acera de enfrente? No sé. No sabemos. Pero es un elemento que puede estar pesando y por ahí se dice que también hay una figura fundadora de la unidad que está esperando a ver cómo recoger a los heridos y medio muertos que queden de esa contienda de conformación de papeletas para ver cómo se los atrae también. Y esos son temas que juegan y juegan mucho también en el sentido de qué tipo de liderazgo estos dos caballeros van a plantear a ese electorado social cristiano que quiere volver a tener a su partido en no de segundo ni de tercero quiere verlo en los primeros lugares y con lo que demostraron ayer me parece que sí están debiendo en desempeño están debiendo también en solidez de las propuestas porque no es simplemente decir lo que es políticamente correcto vamos a atacar el desempleo y vamos a disminuir la pobreza y vamos a eliminar las listas de la caja ya esas cosas las hemos escuchado de todos entonces cuando hay alguien que de verdad quiere conectar con la gente como dice Gustavo tienen que quedar yo sé que en este momento no pueden digamos comprometerse demasiado pero las propuestas tienen que ser más concretas eso es lo que la gente les está pidiendo y eso es lo que están separados en lo que Gustavo llama verdad ese desanclaje verdad de las propuestas de estos de estos señores con la ciudadanía que es lo que quiere la ciudadanía yo sé que Gustavo además le gusta demasiado el tema de las redes y él es verdad uno de los expertos en el tema yo no le doy tanta tanta bola a las redes porque a veces hay sectores que están simplemente ahí también pierden de vista el resto de la de la realidad no solamente realidad virtual pero me parece que no que les falta tanto estar pendientes de lo que se discute en redes sí pero me parece a mí todavía más serio de tratar de extrapolar que haya una realidad en en el barrio San José de Alajuela o en Nicoya o en Punta Arenas y pensar que lo que ya escucharon ahí es la problemática de toda la de todo el país aquí hay realidades distintas una cosa es hablar del gran área metropolitana en cuanto a transporte en cuanto a vivienda en cuanto a empleo o desempleo y otra muy distinta que es lo que está sucediendo en fuera del área metropolitana y creo que muchas de las cosas que se dijeron ayer eran solamente de valles centristas ¿verdad? y la fuerza de la unidad a veces también le ha provenido de zonas costeras por ejemplo de las provincias de Punta Arenas por ejemplo no sé cómo van a resolver el tema de esas fuerzas que están encontradas que el enfrentamiento es fuerte para saber quién encabeza pero más allá de quién encabeza la lista de diputados y diputadas por la unidad en Punta Arenas tienen que ver también cuáles son los requerimientos que tienen ahí y ayer el discurso que hablaba era demasiado general ¿verdad? sin tratar tampoco de ir como desmenuzando lo que cada región del país necesita y eso es peligroso no solamente para la unidad sino para el resto de los partidos políticos cuando no han empezado a diferenciar el discurso para cada uno de los sectores o de las regiones de este país no todo el país necesita el mismo discurso necesitan saber que hay alguien que puede tomar las decisiones más allá de conocerse los numeritos y los datos al dedillo sino que esos datos le sirvan para algo para tomar decisiones que es lo que la gente sigue reclamando desde la óptica de comunicación política señor Gustavo Araya casi que ese ese hacer click con con el pueblo con la gente el el que me sientan cercano a ellos el buscar esa forma de de hacerme sentir parte de ellos eh algunos políticos les ha pasado una factura cara cuando realmente y como utilizar el lenguaje correcto de que me sientan parte de y no se sientan irrespetados porque en algunos casos parece ser que epidermis es muy sensible y algunos este se sienten agredidos aunque el lenguaje diario esto hay una hay un principio Isabel en esto y es digamos la naturalidad lo que le es natural eh no hay que olvidar verdad que estamos frente digamos en el caso del partido unidad social cristiana estamos frente a dos personas eh que lograron escalar niveles académicos en niveles de de su de su de su conformación como como profesionales de manera exitosa ¿verdad? Don Rafael salió de 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 ¿verdad? Y estuvo sentado en en aulas en Harvard ¿verdad? Entonces es una persona que conoce la parte de pueblo ¿verdad? De 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 la mejenga de barrio descalzo y conoce los zapatos lustrados y los trajes caros de una de las universidades más prestigiosas del mundo en el caso de don Rodolfo Pisa estamos en un caso digamos de una persona de clase media de la de Costa Rica ¿verdad? de los años cincuenta sesentas en donde logró ir a una escuela pública de 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 ese entonces su su padre ¿verdad? un connotado jurista nacional magistrado de la Corte Suprema de Justicia magistrado digamos de los de los de primer nivel que le permitió a él también tener digamos ese 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 acercamiento con un con un San José de clases medias ¿verdad? generalizadas no conocer realmente la pobreza en extremo pero sí tenerla cercana poderla visualizar pero también poder visualizar la otra Costa Rica digamos de un mayor nivel y que logró formarse tanto en la Universidad de Costa Rica ¿verdad? como abogado inicialmente y después también en universidades de mayor nivel a nivel mundial y es un hombre que tiene a su haber creo que son como cincuenta y tres libros si mal no recuerdo puedo fallar en el número pueden ser cincuenta y uno cincuenta y cuatro pero digamos tiene varios varios textos escribe novela escribe escribe vamos a otros tipos de prosa pero también escribe a nivel de derecho constitucional entonces estamos donde a dos personas que digamos son de arraigo de clases medias ¿verdad? hacia abajo o intermedias a personas de primer nivel el tema es ¿dónde calzo? ¿dónde hago que efectivamente la gente me vea? en algunas oportunidades digamos usted ve a un Rafael digamos salgo por el tema de la de cómo lo enfrento de si me muevo no me muevo de si me siento cómodo con mi espacio vital y pobre lo hizo mucho más rígido pero el lenguaje es absolutamente comprensible digamos él tiene un lenguaje intermedio que puede calar a todo el resto de las personas entonces don Rafael digamos en este sentido desde el punto de esta comunicación política él puede ser muy natural llegando con muchísima facilidad a personas en cualquier parte del país sin ocupar digamos terminología muy complicada en el caso de don Rodolfo él ha requerido por formación y por ser de un estrato un poquito más alto él ha requerido digamos de ese recurso de los dichos y demás para tratar de hacer conecte con la población y le ha ido bien no es que le ha ido mal en algún momento incluso hasta fue noticia y sus dichos han sido noticia y se quedaron y ya lo hizo parte de su propia propuesta de su propia propuesta de liderazgo ¿por qué señalo todos estos factores? porque ambos digamos están dando de alguna manera mucho de su de su forma de ser mantenerse en esa normalidad les va a los dos permitir seguir por una buena senda no ser algo distinto de lo que no tienen que ser ¿verdad? ninguno de los dos puede hablar pachuco por ejemplo porque no les va pero tampoco ninguno de los dos tiene que ponerse excesivamente teóricos porque tampoco les va son de esa clase media costarricense de nuevo de esa generación que hoy tiene 60 años o cercana a los 60 años en el caso de don Rafael un poquito pasado creo que son 3 años creo que tiene don Rafael pero no me importa el asunto es que eso digamos en el caso de ellos está bien la factura por parte del pueblo ahí no la veo sucediendo en el caso de sentirlos demasiado alejados respecto de las formas de nuevo donde los siento alejados es respecto a los contenidos de lo que están haciendo porque tienen que lograr dos o tres temas sustantivos de lo que le está preocupando a la población y si bien es cierto pueden tener respuestas para muchísimos otros temas tienen que concentrarse en dos o tres que efectivamente se vean como punta de lanza en el caso de ellos no necesariamente el tren o el metro es parte de esa propuesta porque esos son cómo operacionalizo algo es un tema más grande es el tema transporte es el tema salud es el tema educación cuál es el modelo país que está detrás de ellos y esto de nuevo insisto en la forma ellos lo pueden comunicar perfectamente ellos a nivel de comunicación política en la forma están bien son naturales y se les da natural y no hay no hay falsas posiciones respecto a quienes son en los contenidos es donde fallan pero en los contenidos también respecto de tienen que escoger ya si no lo tienen adentro tienen que tenerlo afuera cuál es su enemigo cuál es su contendor cuál es su oposición cuál es su oposición contra qué están peleando porque eso es lo que va a empezar a definirles el carácter de la lucha que tienen que empezar ya es que no es el 4 de junio es ya que tienen que hacerlo ¿cómo se van a diferenciar? tuvieron que haberlo hecho hace dos meses o sea pero empezar a marcar la diferencia hacia afuera el tema que de lo que ustedes explican es son tan iguales que no importa cuál llegue cualquiera de los dos son tan iguales o sea visualmente al pueblo son tan iguales que no importa cuál de los dos estamos cómodos son tan iguales que es un asunto de que se dirima con los mecanismos que tienen que dirimirse dentro del partido unidad con la menor resistencia posible con la mayor unidad posible pero su enemigo no está dentro su enemigo está afuera y eso lo tienen que tener claro y tienen que hacer la tarea hace dos meses en un minuto cada uno ¿quién ganó el debate y por qué? Argentina me parece que un desempeño más fluido lo tuvo don Rodolfo Pisa creo que la experiencia de la campaña pasada le sirvió ayer para mostrarse mucho más mucho más cómodo en el podio don Rafael Ortiz fue un poco más más estuvo más tenso sin embargo don Rafael Ortiz logró establecer tres puntos de diferencia con preguntas muy concretas dirigidas a desestabilizarlo creo que lo logró yo no hablaría de ganadores o perdedores en esto sino un tema también de de cómo empezar a marcar diferencias don Rodolfo quiere posicionarse como el candidato ¿verdad? el que le toca porque incluso eso es lo que decían también ayer ¿verdad? es el que está en fila y es el que sigue pero don Rafael Ortiz está determinado en demostrar que él también el líder que él también puede llevar adelante a la unidad y creo que eso fue lo que lo que se demostró ayer ¿quién ganó ayer? el partido de unidad social cristiana creo como un todo porque tiene a dos líderes que les falta un poquito ¿verdad? en esa diferenciación hacia afuera pero que tienen claro que necesitan fortalecer el partido para hacer una alternativa sólida para la ciudadanía Gustavo yo no lo pondría en términos de ganadores y perdedores por la siguiente razón me parece es quien aprovechó mejor la herramienta ¿verdad? del debate el debate tenía sus particularidades profundizar incluso a veces en dos minutos es bastante complicado me parece que bajo la lógica de quien sacó mejor provecho yo pondría que le sacó mayor provecho precisamente mayor crédito Rafael Ortiz al debate de ayer porque don Rodolfo si estaba acostumbrado a ese tipo de debate si ya había estado en un debate nacional si ya tiene él debió haber llegado ayer y a matar llevar rabo y orejas y no lo hizo si estamos hablando de que los dos llegaron vestidos igual de que si pudimos haberlos cambiado los dos de posición y hubieran opinado igual si hubiera empezado a responder uno que otro ¿verdad? el que le sacó mayor provecho ayer fue Rafael Ortiz y dijo yo estoy a la misma altura de este señor que tiene de estar en política muchísimo más tiempo que yo que ya estuvo en un cargo público mucho antes que yo y que tuvo muchísimo mayor exposición mediática que yo y que tiene una campaña suave en este caso estamos taco a taco y se lo demostró con muy poquitos días entonces me parece que don Rafael Ortiz es el que mayor provecho sacó y le tuvo respuestas no solamente a nivel programático sino que lo hizo en un par de ocasiones dos o tres ocasiones se la complicó ¿verdad? no le resultó un rival tan quedito y me parece entonces de nuevo que no es que ganó hay una ligera ventaja digamos exacto pero si le sacó mayor provecho en una carrera en donde venía uno con 100 metros de diferencia con el otro el otro lo alcanzó entonces no ganó ninguno de los dos pero llegaron al mismo tiempo y eso significa que alguien se pegó un carrerón y el otro no lo está viendo perfecto Gustavo mil gracias Argentina muchísimas gracias señores a ustedes infinitas gracias por estar con nosotros cada mañana e invitarles cordialmente para que el lunes a partir de las 7 estén aquí con nosotros en Tribuna Política que pasen un lindo fin de semana nos vemos en el próximo a partir de las 7